Y ya llegamos, otra vez Y báilalo Ah, ellos son los chuputones Mi prima se llama Rosa y ya se quiere casar En su casa no la dejan por no saber cocinar Mi prima se llama Rosa y ya se quiere casar En su casa no la dejan por no saber cocinar Y tiene que cocinar para poderse casar Y debe saber lavar para poderse casar Y tiene que cocinar para poderse casar Y debe saber lavar para poderse casar ¡Cómo la baila! ¡Cómo la goza! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Corge Tosky! ¡Wepa! Se sale, se va el domingo y se pone a cotorrear Se junta con sus amigas y se pone a comadrear Te digo Rosa Rosita, pues no te hagas de rogar Pues tú lo que necesitas para poderte casar Y tienes que cocinar para poder recasar Y debes saber la va para poderte casar Y tienes que cocinar para poderte casar Y debes saber la va para poderte casar ¡Mmm! ¡Qué chupetones! ¡Y esto va para todos los de San Juan de Fulco! ¡Puebla! ¡Y esos chensis! ¡Y peruchito! Y tienes que cocinar para poder recasar Y debes saber la va para poder recasar Y tienes que cocinar para poder recasar Y debes saber la va para poder recasar Y ya nos vamos ¡Duro nanoncito! ¡Duro nanoncito! ¡Duro nanoncito! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó!